...para decir lo que tiene que hacer un presidente del gobierno de un país como España, que se supone que aún, al menos, somos una democracia seria y no una república banalera chavista. Eso porque creo que es lo primero que hay que recordar. En cuanto a que Podemos esté o no en el gobierno, creo que es mucho más grave que Podemos esté en el gobierno, evidentemente por los antecedentes que tú muy bien has recordado, Javier, de estos lúmpenes políticos y de dónde vienen, que no es más que de la radicalidad, de la marginalidad y de la visceralidad más absoluta y por tanto las políticas que van a aplicar serían absolutamente destructivas para España. Pero aunque Podemos no esté en el gobierno como tal y aunque Coleta Morada, como le llamó Artur Mas genialmente en mi opinión, no sea vicepresidente, creo que es igualmente nefasto que se aplique el programa de Podemos que se quiera aplicar. Una subida fiscal nada menos que de 80.000 millones de euros que obligaría a retocar al alza, a esquilmar a los españoles y no a los más adinerados sino a las clases medias, subiendo todas las figuras impositivas, incluso creando nuevas, como por ejemplo la tarifa que quería imponer Ábalos de 2 euros por cada 100 kilómetros de uso de las autovías de libre circulación en la actualidad. El impuesto de hidrocarburos ya recauda para el Estado, ya pagamos los conductores 30.000 millones de euros por impuesto de hidrocarburos, por tanto la red de carreteras se mantiene más que sola, solamente con lo que se recauda por impuesto de hidrocarburos. Bueno, pues una persona que viva a 50 kilómetros de Madrid con esta propuesta del señor Ábalos, bajar a Madrid en coche para ir a trabajar le costaría precisamente 2 euros al día, porque son 100 kilómetros. 2 euros diarios además de lo que ya paga de impuestos por hidrocarburos. Ahí ya se ve por ejemplo el atraco fiscal que supondría que se aplicase el programa electoral de Podemos, este Podemos o no en el gobierno. Por tanto, y ya contestando a la pregunta del día, yo creo que el Partido Popular no debería abstenerse o hacer esa abstención de Estado que dice Feijó, porque el problema no es tanto que Podemos esté o no en el gobierno, que también. El problema es que además el PP se ha abstenido.